Lamentablemente, como siempre lo vengo manifestando, la situación de inseguridad que vivimos a nivel nacional es preocupante. Por eso Villa General de Verano va a escapar tampoco a este tema, pero uno dice que se está trabajando, la gente también se incómoda, dice que están trabajando, sí, pero sigue habiendo, sí. La realidad es que el robo cero, el delito cero, ya no lo vamos a poder lograr. Eso es muy difícil, dado que estamos viviendo en un país muy preocupante, no hay planificación con respecto a la seguridad, ni tampoco proyectos, ni proyecciones desde la Nación y que bajen directivas muy precisas a nivel provincial. También tenemos ciertas contras con las legislaciones, que son herramientas que hoy la policía o las fuerzas de seguridad son complicadas para ellos para poder manejarse. Por ejemplo, sabemos hoy que muchos de estos robos no calificados que estamos teniendo son menores de edad y esos menores de edad es muy complejo el tema de poder agarrarlos, tenerlos, hacerles averiguaciones y bueno, uno dirá, bueno, pero ¿qué hacemos? Sí, bueno, lo que más podemos hacer es trabajar en forma conjunta. Nosotros recientemente, ahora unos 15 días, tuvimos la reunión del Consejo de Seguridad, donde el comisario zonal que vino, el comisario Taborda, estuvo presente, hemos comentado sobre esto y bueno, se está trabajando, hay cierta inteligencia, lo que es muy importante y ha rescatado es que es necesario contar con información de la gente, porque se han esclarecido hechos, porque la gente ha participado, ha dado datos, ha dado gente con cosas ciertas, ha hecho las denuncias correspondientes, pues yo puedo acusar a una persona, me digan, sí, sí, ya sabemos quién es tal persona, bueno, pero tenemos que tener las pruebas y si realmente tenemos pruebas, es muy importante que esas pruebas lleguen en manos de la policía, porque con eso pueden actuar, pueden actuar y se hacen las averiguaciones, investigaciones o los allanamientos correspondientes. Comentaba justamente el comisario que en un allanamiento que iban por otra cosa, se han encontrado con herramientas y elementos que pertenecían a otros robos anteriores, o sea que están en las pitas, se está trabajando y algo muy importante que yo quiero recalcar, que el tema de la inseguridad hoy en día es una problemática que tenemos que abordarla en forma conjunta, cada persona en forma independiente, cuidar de sus cosas, cuidar de su propiedad, cuidar de su vehículo, tratar de no tentar al ladrón, vivimos en una localidad muy tranquila, pero hoy en día en ningún lugar de Argentina podemos disfrutar de una plena o total tranquilidad, tenemos que estar precavidos y saber que de alguna manera si tentamos a algún delincuente, los delincuentes y especialmente muchos menores están dando vueltas, nos siguen, nos observan, pero bueno, son medidas que tenemos que tener precaución. Estos robos que se han dado en los últimos días de herramientas y otros objetos han ocurrido en la misma zona geográfica? Y se está notando en el mapa del delito, correctamente sí, muchos coinciden con las mismas zonas, en eso la fuerza policial, yo el día de ayer, domingo, estuve conversando con el comisario, viendo estos temas y sí coinciden que muchos son del mismo lugar, bueno, ahora están trabajando ellos con respecto a esto, están investigaciones, averiguando, y bueno, he tenido también la oportunidad de conversar el día de ayer con una persona damnificada, nos pusimos totalmente a disposición para conversar con ellos, la gente damnificada saben que mi oficina o la oficina de seguridad ciudadana está para esto, que se acerquen, conversar, acercar las partes si es que no pueden tener acceso o en ese momento de la denuncia no se encontraba el comisario, si quieren hablar con el jefe zonal, con el comisario departamental, el jefe departamental, todas esas opciones las podemos lograr tratando de buscar en forma conjunta, tanto sociedad como fuerzas de seguridad y Estado, trabajar en conjunto para el tema de la inseguridad. ¿Cuándo es la próxima reunión del Consejo? Yo creo que a la brevedad la vamos a estar convocando, si no es esta semana, la semana entrante ya nuevamente, con pautas específicas, tenemos algunas ideas en función a estos datos que venimos observando y extrayendo sobre cómo se vienen dando estos robos, realizar algunas estrategias desde la comunidad, también existe la Junta de Participación Comunitaria, que hay gente, he escuchado que han sacado un Facebook para conectarse entre la gente, y eso hay que tener mucho cuidado porque no se pueden dar datos, no se pueden dar nombres, entramos en un tema legal muy complicado, pero para eso están estas reuniones, está la Junta de Participación, para tener llegada, conversar, buscar en forma conjunta, ver en barrios complicados, como se había dado al inicio de este programa de seguridad ciudadana, el tema de las alarmas comunitarias, de continuar con estos temas, las cámaras, ya están las seis colocadas, es de ayuda, de prevención, son herramientas que podemos brindar desde el municipio para tratar de acompañar las acciones de las fuerzas de seguridad. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y por supuesto a disposición, ya saben, cualquier comentario o reunión que necesiten conversar, están las puertas abiertas.